Pero espero que esto se entienda. Soy un hombre de familia como todos ustedes, con una responsabilidad en este caso. No puedo acompañar. Y esto no significa que estoy traicionando a nadie. Estoy actuando conforme a mis convicciones. Así que yo le pido a la Presidenta de los Argentinos que tiene la oportunidad de enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho, todos los aportes que se han brindado gente de afuera o aquí mismo. Que la historia me juzga. Pido perdón si me equivoco. Voto mi voto no es positivo. Voto se encuentro. Muy bien. En consecuencia, el gobierno de los negros y el gobierno de la Constitución Nacional con el voto de los negros de la Constitución Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!